Mientras que yo con los pies en la tierra Siento que vuelvo más alto del cielo Con mi y toda la guerra llegamos del sexo Que fue entre nosotros, no hay miedo Te veo entrar por la puerta corazón Andas con alguien al que amas un montón Ya te olvidaste de los tiempos conmigo Ahora soy memoria que el viento se llevó Detente No puedo ser palabra escrita, una libreta Se te olvida que fuimos como Romeo y Julieta Tu muerta, yo muerto por un amor prohibido Es tiempo de aceptar que no somos amigos Lo veo hablando, tú le sonrías Él te está mirando, están a paso Desconectar sus labios Él te da las manos sin importar que te esté sudando Sus labios se conocen, escucho voces, pierdo la razón Cómo olvidarme de tus besos tiernos Cómo expresar lo que estoy sintiendo Cómo decirte que me estoy muriendo Cómo voy a vivir en este infierno Expresa lo que sientes, decía la gente Expreso lo que siento cuando estás de frente Viendo tu reacción sé que ellos mienten Corazón roto, ahora es diferente Paso a paso camina el tiempo Siempre fui de vivir el momento Tantas veces que me caí Ahora estoy de nuevo aquí Paso a paso camina el tiempo Yo siempre fui de vivir el momento Tantas veces que me caí Ahora estoy de nuevo aquí Te veo entrar por la puerta corazón Muerto en el espacio voy nadando en el tiempo Vámonos de viaje ha llegado el momento Visito el pasado ya no sé lo que yo siento Sorríela la vida ve nadando en el sueño Siempre se sufre, es parte de vivir Sana cicatrices no pares de existir Ahora yo me caigo pero no me levanto Me quedo estancado viviendo en el pasado Quítate la vida, olvídate de ella No vale la pena morir por esta nena Es tiempo de caminar, dejar el pasado atrás Has sufrido tantas veces, te toca respirar Todo está bien, eres dueño de lo que piensas No importa lo que tomes, aunque la goma esté lenta El tiempo dirá lo que tienes que borrar O todos los recuerdos que en tu mente quedarán Paso a paso camina el tiempo Siempre fui de vivir el momento Tantas veces que me caí Y ahora estoy de nuevo aquí Paso a paso camina el tiempo Yo siempre fui de vivir el momento Tantas veces que me caí Y ahora estoy de nuevo aquí Tantas veces que me caí